¡Pero si estás creyendo mi vida! ¿Cómo te han ido? ¿Cómo te vas a cortar mamá? Anda, fíjate mi amor. ¿Qué? ¡Sos una mentirosa! ¡Pero! ¡Mentirosa! 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 ¿Qué no puedo creer? ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Sos una hija que está! ¡La estaba pasando bomba! ¡No! ¡No! ¡Estaba molestando a mis amigos! ¿No que nos estaba molestando? ¡Sí! ¿A qué más estás creer? ¡A mí me dice el otro! Dice, ¿cómo se llama? ¡A Paula! ¡A Paula! ¡A otra! No sé, una que se hace el abodeiro! ¡Mirad, camina! ¡A ver, acá la mano! ¡Aca! ¡Para la mano! ¡Pardonada! ¡Pardonada! ¡Y ese que hace lindo! ¡Que no sé cómo se llama! ¡El cara de cola, mamá! ¡Sí! ¡Ese se llama, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ese! ¡Ese también! ¡Pero cuento! ¿Quién más? ¡Se está matando! ¡No! ¡Se está matando de risa! ¡Porque todo es pública de papel, rubia! ¡No! ¡No! ¡No es un papel ni un papelito lo que haces! ¡Es un papelón! ¡Me haces pasar vergüenza! ¡Además, yo me crié en San Martín! ¡¿Cómo me vas a hacer quedar mal con la gente que viro hoy al teatro? No, 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 es pedirle perdón a todos, a todos los que molestaste y a todos los chicos también. No les pido perdón nada, porque no es para tanto. Chicos, está muy mala, ¿no? ¡Sí! ¡Mala! 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 ¡No! ¡No te졌 yo! ¡Mala! ¡No soy bruja! ¡Gruja! 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 ¡Mentirosa! ¡Gruja! ¡Mementiza a mi, le mentiza a Beto Castela! ¡Le mentiza a todo! ¡Me mentiza a todo! Estás cada día más mala, más bruja. No querés entrar en razón. Uno, cuando se porta mal, chiquita, cuando se porta mal tiene que pedir perdón. ¡Fue! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡No querés pedir perdón! ¡No voy a pedir perdón! Es una hechaquerada. No era para tanto ir. Es una pedidísta. Es un cubito de papel. Brujan, te esteno cuando uno se corta mal. Tiene que pedir perdón. Sin prometer que se va a por también. ¿Vos no querés pedir perdón? No.. Entonces del ¿5? ¿De 5 te vas? No.. De 3 a 5 te vas. ¡Que se valla! ¡Que se valla! ¡No! 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 No, porque si yo me voy, me tengo que ir a jugar sola. Y yo no voy a jugar sola. A mí me gusta venir a jugar acá con vos, para no. Pero Marga, entonces pedí para mí. Prendí disculpas. Mirá con el corazón, sinceramente, te portaste mal. Eso quisiste. No hay que insultar a la gente. No hay que insultar a los chicos. Te pido a la abuela. Los chicos no se tienen que portar bien. ¿Qué dije, Marga? Bueno, Paula, me perdoná. A Hernán también. Le di a todos los que le sirven un poquito de espumita de papel y le dije algo peor. Les pido perdón. No lo voy a hacer mal. Te lo prometo. Un aplauso. 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 Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo por el jabón. Me dura. Me dura. Una. Sí. Un jabón. ¿Te duro un año? Un año y medio. ¿Pero cuánto hace que no te bañás? Sí, te baño. ¿Qué hay que yo? Una vez por mes. Eso me va. No tengo respuesta. UN ¡No! Lo intento. istas dolantes. Podcasts. Nosotros.